¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cientos de ombligos ya bajan del monte Se deslumbran en el horizonte para invitarse a subir Silvan a largo de las imprezas Sin palabras, quien se expresa se hace digno de seguir Canten para vivir Quieren derramarse por el mundo, denunciar males injustos o pesar la libertad Se hace difícil la meta si miran la cerca que lejos está Que no les falte salud, ni les embriague la fama Vacía y fato a no aclarar Que no conzoñe su luz Que no les cambie el color Que no les falte consuelo Que no se vengan a menos Si no es pa' hacerlo mejor Si el silencio es un nicho, cávense su canción No se quiebren jugando con su imaginación Cientos de ombligos ya bajan del monte Se deslumbran en el horizonte para invitarse a subir Silvan a largo de las imprezas Sin palabras, quien se expresa se hace digno de seguir Canten para vivir creciendo Hay veces que las tardes se mudan en prisiones Que todo lo que añora se vuelve contra ti No hay impetu que pueda una vida entre salones Ni entiendes por qué afloran los miedos a vivir Pero hay voces dormidas que habitan en tus ganas Soñando en su letargo un viento de ilusión No importa la demora mientras haya un mañana Rebusca entre tus tripas tu gran revolución Escríbete hacia afuera los cantos de tu cuerpo Recubre con colores las hojas de papel Que nada desordene tus pasos ni tu centro Porque entre celulosa florece tu vergela Canten para vivir Canten para vivir Canten para vivir Canten para vivir Mira Gracias